¿Sabías que la primera vuelta al mundo cambió el destino de la humanidad para siempre? En un caluroso 10 de agosto de 1519, 239 hombres y 5 naos de madera zarparon del puerto de Sevilla rumbo al otro lado de la Tierra, sin saber que volverían al punto de partida. Tres años después, sorprendieron al mundo volviendo a Sanlúcar, exhaustos y famélicos. De toda la expedición sobrevivieron 18 exploradores y una nave. ¿No es esto una aventura? Capitaneados por el navegante portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes, y conducidos en su regreso por el marino español Juan Sebastián Elcano, estos soñadores demostraron al mundo la navegabilidad completa de la Tierra, navegando por el oeste y provocando sin quererlo la primera globalización. Evidenciar que las Molucas estaban en territorio español era su cometido. El Tratado de Tortesillas, su razón. Estas islas paradisíacas eran un tesoro preciado para cualquier explorador. ¿Quién no iba a querer llegar a ellas cuajadas de riquezas que intercambiar? ¿Sabías que un grano de mostaza valía su peso en oro? Con las especias transportadas, más de 300 sacos, pudieron pagar los gastos de la expedición y obtener beneficios para todos. La monarquía hispánica ya buscaba un camino por Occidente desde el descubrimiento de Colón. Ellos lo consiguieron, siendo la historia de unos héroes espoleados por su ilusión. Hombres que sobrevivieron al calor húmedo, a la sed, al mordisco del hambre, a enfermedades desconocidas y a la desesperación. ¿Sabías que se alimentaban de un pan recocido y en ocasiones de cuero y ratas? ¿Sabías que bebían agua de lluvia? Magallanes murió antes de llegar a las Molucas, quedando el cano al frente de la expedición. Las agallas de este marino y los 18 supervivientes fueron detonantes. La experiencia del cano hizo el resto. Decidió no modificar el rumbo de la expedición, dando la vuelta al mundo y cambiándolo para siempre. La primera vuelta al mundo es la gesta más importante de la navegación en la historia de la humanidad. Esta expedición conectó al mundo entero. Demostró que la Tierra era navegable por completo y extendió el uso del español, el primer idioma en dar la vuelta al mundo. Este legado español continúa presente hoy en día, pues gracias a esta hazaña ya lo hablan más de 577 millones de personas. Gracias. 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 Gracias.